Decidamos hacer el cambio Coño, pues 100 de oro, es bastante oro ¿Qué? 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 Yo nunca pasé por el frente la verdad Bueno, la hora es la verdad No, no, no Tremendista que él me acaba de hacer, ¿no? Eh... Tengo una idea Venga Tengo una idea Tengo una idea No, no Tengo una idea Tengo una idea ¡Gracias! 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 Vale, ahora mismo solo queda él ¿Vale? ¡Gracias! A ver cómo lo hacemos Es algo que le hagan mucho daño ¡Gracias! 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 Sí, sí, sí Menos mal que no me lo... A lo mejor... No, la llaman ni llegan ¡Gracias! 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 Bueno, también... ¡Buen punto! ¡Buen punto! Si no puede atacar... Esta será una mickey herramienta que usaremos para más adelante. Esta será una mickey herramienta que usaremos para más adelante. Gameplay Hunter. ¿Me la juego? No. No me la va a jugar. Recupera muy rápido la masa. Vamos a ir a lo seguro. No me la va a jugar. No. 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 Ya, persona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No? ¡Hijoputa! Venga, ya está muerto. Ya está muerto. ¡Gracias! ¡No hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre! 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 Tiradlo. La profanación ha sido venjada. Coge a quebrantadora en el amanecer de Superstar. La segunda fase son los físicos. Malcoran ha sido vencido. Los muertos de Skyrim seguirán descansando. Las cosas serán como deben ser. Todo gracias a ti. Amanece un nuevo día y tú serás su heraldo. Toma la poderosa quebrantadora del amanecer y limpia con ella la corrupción en los rincones recónditos del mundo. Blándela en mi nombre y mi influencia crecerá. Plantiré esta poderosa espada en tu nombre. Que la luz de la certeza guíe tus esfuerzos. Bueno gente, ahora sí empezamos el juego, ¿no? ¿Qué tiene de especial? A parte de que es bonita. No, está bien. Vamos a tirar de esta cueva. Aunque vamos a mirar una cosa que no me acuerdo yo muy bien cuando comencé. Vale, hoy nos vamos en punto. A las tres en punto. Vamos a tirar de esta cueva. Vamos a tirar de esta cueva. Lo mejor lo que hacemos es toda la saga de misiones, vamos a llamar principales, ¿vale? de la trama principal y luego ya seguimos haciendo por delante, ¿sabes? Lo mejor que pude haber hecho es poner la... el encantamiento este al mínimo. Lo mejor que pude haber hecho es poner la... el encantamiento este al mínimo. Bueno, al mínimo y al máximo a partes iguales. Bueno, al mínimo y al máximo a partes iguales. Ya has elegido un mal momento para perderte. Un ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, mañana si me acuerdo tenemos que hacer un farmeito de minerales o de zonas y luego comprar todo minerales, lo que te pase, yo creo que será más cómodo farmear el mineral. Porque podemos estar...